¿Vos sabes cuántas palabras hablas por día? Entre 20 a 25 mil palabras promedio, si es que no chismoseas y no hablas de balde. O sea, vos podés estar escribiendo prácticamente un libro por día de todo lo que decís. Ahora la pregunta al millón es ¿cuánto de lo que decís en un día es digno de que sea escrito e impreso en un material? Y ahí te vas a dar cuenta de la cantidad de pavadas o cosas productivas que decís. El mensaje de hoy se llama Los dichos de tu boca. Yo le voy a confesar algo antes de empezar. Hoy hay un tema polémico para mí. Un tema polémico por lo teológico y un tema utópico. Porque muchas veces los pastores, y voy a ser una cuestión sincera, predicamos sobre temas que no son fáciles de llevar. O sea, en este mundo es complicado llevar una vida como muchas veces nosotros la llevamos acá. Yo lucho con muchas de las cosas que predico. Es más, yo predico desde mi trinchera, no desde la cúspide del éxito, no, también con mis luchas. Entonces es difícil de llevar ciertas cosas que predicamos acá. Soy consciente, nosotros las luchamos, pero no podemos dejar de predicar algo que Dios quiere que hablemos y que sería su ideal. Y si Dios nos manda, es porque se puede. ¿Alguna vez vamos a tener victorias? Otras veces no. Pero tenemos que, como dice Pablo, proseguir a la meta. ¿Entienden verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque yo tengo un problema, y mi familia, hay que ser sincero, tengo un problema de los dichos de nuestra boca. No es fácil saber cuidar nuestras palabras. Es muy complicada. Yo sé que no es el caso de ustedes, solamente el mío y de la gente de los otros cultos. Pero ustedes la tienen clara. Muchas veces es utópico lo que voy a explicar, porque yo que escuchen, anoten y puedan llevar lo mejor posible a la práctica. Y para eso tenemos que pensar con la palabra de Dios. Y vayamos a Proverbios 6, 2. Proverbios 6, 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hasta ahí. En el contexto que habla este versículo, habla sobre un hombre que salió fiador de otro. Y más o menos le está diciendo a Salomón, ¿para qué lo hiciste? Ahora por culpa de eso te enlazaste con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Pero tiene mucho que ver con otro contexto, porque esa palabra, esa frase célebre que todos le damos y la atribuimos a algún filósofo, a un autor famoso de la época. Como por ejemplo, sé dueño de tu silencio y no esclavo de tu palabra. ¿Conocen ese dicho? Es bíblico. Acá está la Biblia, siempre estuvo en la Biblia, pero es más fácil nomás leer una frase suelta, con una linda foto, que la Biblia. Acá dicen Proverbios, te quedaste preso en los dichos de tus labios. O sea, sos ese esclavo de tus palabras. Y yo me pregunto algo. Ustedes saben que para escribir un libro, la editorial es normalmente escribiendo mi quinto libro, entre comillas, y no se me ocurre idea. Y yo cuando venía esta mañana, le decía a Dios, dame idea porque estoy al 70, 80% y no quiero escribir cualquier cosa. Y me dice, ¿vos sabes cuántas palabras hablas por día? Entre 20 a 25 mil palabras promedio, si es que no chismoseas y no hablas de balde. O sea, vos podés estar escribiendo prácticamente un libro por día de todo lo que decís. Ahora la pregunta al millón es, ¿cuánto de lo que decís en un día es digno de que sea escrito e impreso en un material? Y ahí te vas a dar cuenta de la cantidad de pavadas o cosas productivas que decís. Si quitas las groserías, los chismes, la mentira y las irrelevancias, ¿cuántas de esas palabras, de las 20, 15 o 25 mil palabras que decís, es digno de ser impreso o publicado? Ahora, díganme ustedes, tachar, retarle a tu marido, a tu esposa. Ayer, por ejemplo, fue un día donde yo, con suerte, hubiera escrito mil de las 30 mil palabras que dije. Y es un buen parámetro. ¿Qué decís todo el día? ¿Es digno de que quede para la posteridad? ¿Fueron palabras dichas de manera correcta, con fe? De las 25 mil palabras, ¿cuántas realmente tendrían que quedarse y el resto olvidarse? Por eso hoy quiero desafiarle a que hablemos siempre palabras de vida, palabras de fe, o la mayor cantidad posible. Digamos cosas que activen y desafíen nuestra vida y la de los demás, no necedades. Debemos de hablar con fe, debemos de hablar con fe. Miren lo que dice también Efesios 4.29, no busquen, anoten, porque hemos visto muchísimos versículos bíblicos y después hemos visto el principal. Pero estos son versículos sueltos que a mí me parece oro y ahí está. Efesios 4.29 dice, no empleen, escuchen bien, un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No empleen lenguaje grosero ni ofensivo, 25 mil palabras dijo yo, automáticamente 15 mil atachaste. Que todos los días sea bueno y útil, otros 5 mil menos. A fin de que las palabras resulten de estímulo para que las oyen. Ay, no dije nada para usted hoy. Y si osás decir lo contrario, como por ejemplo tonterías o cosas que no sean de fe, educación, útiles, hay una advertencia. ¿Quién dio esa advertencia? El mero mero, como dicen los mexicanos, Jesús mismo. Mateo 12.36, anoten, no hace vuelta que busquen. Anoten, Mateo 12.36, quiero que anoten para que después verifiquen que lo que dije no es mentira. Y dice así, les digo lo siguiente, Jesús dijo. El día del juicio, ¿a qué? Empezó con todo. Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Ahora entiendo por qué nos da una eternidad al Señor para rendir cuenta. Yo necesito una eternidad, hermano. La cantidad de estupideces que dije a mi vida, hermano. Dios me guarde, me libre. Y voy a tener que rendir cuenta de cada una de ellas. ¿Cómo estamos por casa, hermano? Incluye lo que le dijiste a tus hijos, a tu marido, a tu padre, a tu jefe. Porque no solamente lo que le dijiste, lo que dijiste sobre a alguien que aunque no te haya escuchado. Por eso le dije que parecía hasta utópico, impracticable. Pero no es así, se puede. Hay mucho poder en los dichos que salen de nuestra boca y entran en nuestro oído. No solamente lo que sale de nuestra boca, sino que entra en nuestro oído. Te pregunto, ¿qué sale de tu boca o entra a tu oído? Bendición o maldición, quejas o alabanzas, pedidos u ofrecimiento, lo positivo o lo negativo, la fe o el miedo. ¿Qué entra y sale de tu boca y a tu oído? Van y vienen palabras, se arrojan esas palabras al viento y no pienses que lo que dices o escuches es inocente y no pasa nada. No, no es así. Se arrojan esas palabras, esas palabras producen un efecto para bien o para mal en nuestras vidas. Es un principio espiritual innegable. Y yo no estoy hablando de declarar ni decretar, estoy hablando de hablar lo cotidiano, diario, cada momento. Mucha gente declaro y descleto y todo lo que quiera, pero su boca es una cloaca. ¿De qué te sirve? ¿Cómo estamos? Cuando tenemos conversaciones malas, palabras corrompidas, que no sean edificación, lo que haces es entrar en tu mente y tu corazón, lo contamina y lo corrompe. Afecta tu emoción y sobre todo tu fe. Y ahí te puedo decir mil cosas, las buenas conversaciones, las malas conversaciones, corrompen las buenas cosas. Ya saben toda la historia, ¿verdad? Tengo muchísimos versículos para darle. O sea, no solamente lo que digo, ¿a quién presto mi oído? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Afecta tu emoción y sobre todo tu fe. Y escúcheme bien esta fórmula. Esas emociones terminan influenciando nuestros pensamientos. Esos pensamientos afectan nuestras decisiones y esas decisiones afectan toda nuestra vida. Actuamos emocionalmente en la mayoría de las veces. Tomamos decisiones emocionales y no racionales y menos espirituales, siendo que la Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nuestras decisiones, hermanos, son emocionales, no son racionales, ni menos espirituales. Entonces nosotros dejamos que las malas palabras afecten nuestras emociones y nuestras emociones afectan nuestras decisiones y nuestras decisiones afectan nuestra vida. Y así nos va. Es así en la mayoría de las veces. Emociones lastimadas, afectadas por palabras necias, corrompidas y sin fe, que nos llevan a tomar decisiones equivocadas y a vivir con un miedo, con temor. Y el poder de las palabras es importante, lo que hablamos y lo que oímos. Lo que escuchamos y hablamos puede incluso afectar al más grande de los hombres o mujeres. Fíjense, nomás, en una realidad. Vamos a hablar de los gobernantes. Ahora está dentro de un mes asumiendo uno, se está yendo otro. Cuando sumen el poder parecen su pelo negro a sabache. Dejan el poder, en el mejor de los casos tienen 70% de cana, si no es blanco. En cuatro años envejecieron 20. No es fácil la presión. Las críticas. A mí no me importa, yo soy hombre fuerte, soy mujer. Mentira, te afecta. No hay gobernante que salga 100% bien. No hay, no existe. No hay líder que se le quiera o no se le quiera. Sí o sí, al ser líder vas a ser odiado y querido. Los pastores, los líderes espirituales. Nadie nos obliga a estar acá. Bueno, Dios. Ayudamos, servimos, pero nos critican, nos bajan la caña. Hablan como si fuera que duermen con nosotros. Pero yo no puedo evitar, como dice el dicho, no está en la Biblia, así que no busquen. Dicen, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ellas. O sea, yo no puedo evitar que me critiquen, lo van a hacer, que vamos a hacer, ya está. Pero sí puedo evitar que esas palabras me afecten, pero aún así pueden afectarme. Ay, y si es de alguien que amas, uh, se duele. Cuando un extraño lo menosprecia, pero te afecta. Cuando alguien que amas, se duele. Pero así son afectados y no es la, la Biblia no es la excepción. Y ahora sí, vamos a Primera de Reyes, Antiguo Testamento, 19. Es la historia del profeta, del gran profeta Elías. Para mí el gran profeta Elías. Elías era un capo. Pero me encanta la historia de Elías porque habla de lo que yo soy y vos sos lleno de problemas también. Un hombre ordinario, pero sirviendo a un Dios extraordinario. Y me gusta la historia de Elías. Y voy a leerle de la parte donde Elías hace lo que quiero que ustedes nos hagan. Y después le contextualizo. Primera de Reyes, 19. Elías contra va a ser Jezabel. ¿Le conocen a Jezabel? ¿Ya escucharon de Jezabel? No vaya que pensar en otra cosa, ¿eh? Muchos piensan que Jezabel es mujer. En este sentido, sí. Jezabel es un demonio, hermano. Que puede poseerle también un hombre sin ningún problema. Jezabel es manipuladora o manipulador. Y tiene muchas características. Pero miren lo que dice esta historia. Elías huye a Orep. Primera de Reyes, 19.1. Acab dio a Jezabel. ¿Quién era Acab? El rey. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, Elías le mató a los 450 sacerdotes de Jezabel, de los profetas falsos, a través de un desafío que ellos hicieron. Entonces, cuando él vence el desafío, el Dios verdadero desciende y cae del fuego. Vamos a tocar eso. Entonces, el trato era que los que perdían, perdían hasta la vida. Entonces, ¿qué hizo Elías? Le mata a los sacerdotes falsos, que eran los pastores, en poca palabra, de Jezabel. Al día siguiente se va a Acab y le dice, te enteraste, pío. ¿Qué pasó? Elías, ese profeta, sí, ese payaso, sí, sí. Ese payaso le mató a 450, a todos nuestros sacerdotes y a tus sacerdotes. ¿Qué? Reacción de Jezabel. Entonces vio Jezabel a Elías un mensaje. Un mensajero le envió, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, otra versión dice, tu cabeza, como la de uno de ellos. O sea, le mandó a amenazar a Jezabel. Perdón, Jezabel a Elías. Y le dijo, escúcheme bien, mandale a ese alías que si mañana no le quito la cabeza, como él lo hizo con mis líderes, yo que me mate mis dioses. Siguiente versículo. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado. En el capítulo 18, 24, que está un poquito más arriba, dice así. Elías le dice a los profetas, invocad luego vosotros el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien hecho. O sea, Elías le hace una apuesta. Vamos a hacer este holocausto. El Dios que hace descender el fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. ¿Está bien? Y todos dijeron, ya pará, ya está. Empezó. Los profetas falsos, lógicamente no tienen dioses, creían, eran demonios mentirosos. Se rajaban, bailaban, gritaban, adoraban y no caía el fuego, y no cayó el fuego. Elías viene agrandadito. Chantita era Elías en ese proceso. Y dice, ¿saben qué? Acá está el holocausto. Bueno, ¿saben qué? Traían agua. Se quiso hacer el ídolo ahí. Derramen agua. Más vasijas, más vasijas, más vasijas. Ya estaba inundado. Y ahí dice, Señor, Tú sabes. Tú eres el verdadero Dios. Haz descender fuego. Fuego del cielo. Dice que hasta las rocas fueron afectadas por ese fuego. Fulminó todo. Incineró, evaporó el agua. O sea, categóricamente ese era el verdadero Dios. Entonces, Elías dijo, bueno, yo gané, mándenle a matar a todo esto. Y le destierra a esa gente. O sea, le mata a esa gente. Se entera a Jezabel. Jezabel se enoja. Y jura por esos mismos dioses que fueron derrotados que le va a matar a Elías. Elías corre. Ya tan contextualizado. Bueno. Elías enfrentó a los profetas de los dioses en el Monte Carmelo. Fue impresionante la victoria que tuvo Elías ante los sacerdotes del otro equipo. El agua incluso se evaporó en segundos y aún las piedras fueron afectadas. Ese profeta estaba caminando en una dimensión que solo se puede caminar por fe y en fe. La fe hace que uno camina en dimensiones que otros no caminan. Cuando vos tenés fe, Dios escucha. Porque a Dios le agrada la fe. Te hace caminar en situaciones donde la gente puede decir, está loco o loca. Cómo hace lo que hace. Y no solamente eso, le sale. ¿No les pasa a ustedes alguna vez eso? Y ese es Dios. Ah, me gusta lo que está haciendo Adolfo. Está caminando en fe. Le respaldo. Miren lo que dice acá. Y con esa fe logró derrotar y se enmascarar a 450 profetas de dioses falsos. Pero, lastimosamente hay un pero. Luego ese hombre que era tan fuerte y valiente, lleno del Espíritu de Dios, se derrumba. Cae. Una mujer lo amenaza. Le hace llegar sus palabras. Palabras que él decidió escuchar y creer. Él decidió creer. Si mañana no te mando matar yo a vos, que a mí mañana. Más que eso los dioses. Y Elías salió corriendo. Se asustó. Miren lo que puede hacer una palabra necia, negativa. Que no viene de Dios y que no está filtrada por la fe. Puede lograr algo que ni siquiera 450 sacerdotes pudieron hacer. Hacerle correr a un hombre de Dios. Pregunto yo. ¿Por qué lo hizo? Miren lo que le dice en 1 Reyes 19.2. Voy a leer. Entonces vio Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses. Y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Te pregunto ahora, acá entre nosotros. ¿Cuáles dioses? Porque ella juró por sus dioses. ¿Cuáles dioses? Los que fueron vencidos un día anterior. Estos dioses. Porque por ellos juró. ¿Cuáles dioses? ¿Acaso ya no quedó demostrado que esos dioses no existían? ¿No tenían poder al lado del verdadero Dios a quien Elías servía? ¿Por qué entonces huyó a Elías? Porque se la creyó. Así como vos te la crees. Porque pensó que era cierto la mentira que le decía a esa mujer. Nosotros somos así. Pensamos que es cierto muchas mentiras que el mundo nos tira. Y no las creemos y corremos. Así que no le culpes a Elías. Hubiera hecho lo mismo. Es que no era cualquiera la que la amenazó. Era la reina. Y era una mujer cruel, manipuladora. Si ella decía cumplía. Corrió. Nosotros como somos hermanos. A veces nos parecemos mucho a Elías. Un día valientes, llenos de fe. Y al día siguiente cobardes, llenos de miedo y dudas. Tememos constantemente. Muchos viven con temor pendientemente o permanentemente. Elías tuvo miedo y salió corriendo. No pensó. ¿Se recuerdan la decisión que tomó? Emocional. Simplemente actuó por lo que escuchó sin fe. Y muchas personas hoy están igual que Elías. Corriendo y viviendo con miedo en sus vidas. Por eso es bueno escuchar palabras de fe que alimentan nuestras vidas. Por ejemplo, anótenos más Romanos 10 y 17 que dice. Así que la fe es por él. ¿El oír qué? ¿Querés aumentar tu fe? Oír la palabra de Dios. Pero mi fe está débil. Y claro que está débil. Y todos los días ves pavada de tu celular. ¿Qué es lo primero que vos haces al despertarte? Agarras tu Biblia y oras. O tu celular. No me respondas. No quiero que mientas. Es una iglesia. Entonces ya empezarlo ya con noticias. Esto, aquello, malas noticias. Pues las malas noticias venden. Así que. Y para las nueve de las diez de la mañana ya estoy todo estresado. ¿Por qué? Y porque ya empezaste con todo. En vez de empezar la palabra. ¿Y cómo terminas tu día? Todo el día. Lógicamente. Problemas. La vida no es fácil. El sistema está. El mundo está difícil. ¿Y qué pasa? Llegar la tarde y explotar. ¿Con quién? Con los más inocentes. La gente no tiene velas en tu entierro. Tu oasis. Tu familia. ¿Y cómo te ha costado dormir? O sea. Llegar la gente leyendo tu palabra. De rodillas orando. ¿Verdad? O con el celular otra vez. ¿Por qué estoy así? Ya sabe ella. Así que la fe después de lo oír. La palabra de Dios. Ahora quiero decirles. Cómo hablar con fe. Y no temer a las malas noticias. Salmos 112. 7 al 8. Vamos por ahí. Salmos 112. 7 al 8. El salmista. Que me encanta. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá. No tiene miedo a malas noticias. Porque su corazón está confiado en Dios. Y vamos a empezar ya eso. Van a decir conmigo. Escuchen. Van a repetir. Hablaré vida. Digan. Y fe. Porque mi corazón. Confía en Jehová. Amén. Tu boca tiene que declarar las promesas de Dios. Tu oído tiene que escuchar lo que Dios quiere. No es que no escuche noticias malas. No es que no escuches cosas malas. No permitas que esas te afecten tanto al menos. Por eso les dije al comienzo. El mensaje parecía hasta utópico. Pero si en algo podemos mejorar. Ya va a ser mucho mejor de lo que ya estamos hoy. Y gloria a Dios que mejoremos mucho más. Todos tenemos miedo a las malas noticias. Pareciera que esperamos lo malas noticias. Irónicamente tenemos miedo a las malas noticias. Pero buscamos malas noticias. ¿Cómo es? Hola mi amor. ¿Qué tal te fue hoy? Súper bien mi amor. Y todo el trabajo espectacular. En serio. Sí. ¿Te enteraste que fulanito le hizo eso? Se puede saber. Linda noticia. Bien. ¿Por qué prometes cosas malas? Aprovechame que hay linda noticia y hablamos proyectos. Ay. ¿Vos sabés qué? Hoy me salió un granito acá. Voy a ver si me hago una biopsia. Un granito es. Y te ayuda a explotar. No, 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 no. Yo soy muy luego enfermizo. Dios mío. A ver qué hay por las noticias. Eso no es noticia, es chisme. No queremos mala noticia. Pero parece que estamos buscando. Nos vamos al médico, nos hacemos todos los estudios. Está todo bien, señor. No, 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 no. Algo está mal. Algo está mal. Pero te hicimos todos los estudios. No, 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 no. Ahí, yo, yo siento. No, es hipocondría. Yo siento. Disfrutan a tu oasis. Pero estamos malas noticias. Bombardeándonos malas noticias. Hablando malas noticias. Mala noticia por todo lado. Y si no la hay, la inventamos, como le dije. ¿Dónde está la confianza en el Señor y sus promesas? Hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios. No da gusto dar ni recibir malas noticias. Pero sin embargo la buscamos. Es impresionante. Te pregunto. ¿Sos portador de buenas o malas noticias? ¿Cómo te conoces? ¿Hablas bien o mal? Dios puso hablar diferente a nosotros. A los cristianos se les tiene que conocer como personas que saben hablar. No versión Reina Valera 60. No bendiciones, sol y Dios, gloria. No. Tu manera de hablar. ¿Te conocen que sos cristiano por tu manera de hablar? Cuando viene un problema, ¿cómo declaras el problema? ¿Nos fuimos a la B o vamos a salir adelante? Porque como vos hablas, te van a conocer. Mateo 26. Anoten. Mateo 26, 73. No busquen porque vamos a ver en dónde estamos. Dice. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, el apóstol Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Te pregunto, te descubre tu manera de hablar, que sos hijo de Dios, no del otro equipo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay fe o miedo? ¿Hay ansiedad o hay paz? ¿Te conocen por cómo hablas? ¿Te conocen por lo que escuchas? Ahora la pregunta de si me conocen, pastor, ¿cómo te conocen? Aún tu manera de hablar te descubre, Pedro. Destilás tu fe. Te pregunto nuevamente, te descubre tu manera de hablar, que eres cristiano. ¿Saben por lo que decís que sos de esta iglesia? ¿Hablas con fe? Yo sí, pastor. Bueno, le voy a preguntar a tu esposa. Le voy a preguntar a tu esposo, a tus hijos le voy a preguntar. Porque nosotros, para nosotros mismos, no somos muy duros. ¿Qué me van a decir tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿Qué me van a decir tus padres? Este es una persona de fe. Porque son la gente que más te conoce. Nosotros tenemos que saber quién está con nosotros. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia. No vayas a ser groseros, ¿qué van a decir de tu mamá? Dicen las mamás por los hijos groseros. ¿Y qué tiene que ver su mamá? Porque es el reflejo de ella, de alguna manera, a sus hijos. Los padres también. Bueno, nosotros somos el reflejo de Dios. Quiero decir una cosa. La Biblia dice que por causa tuya y mía, el nombre de Dios es avergonzado. La gente no se acerca a Dios por culpa nuestra. No, si esa se va ahí llena. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Cómo está tu testimonio? Ah, no te digo que todos te quieren. No, no, no te digo que son moneditas de oro. Ni a Jesús le quisieron todo. Pero si hablen que hablen mintiendo. Eso ya es otro tema allá. Pero vos, ¿cómo hablas? ¿Qué escuchás? Yo inclusive tengo mi primer círculo de amigos. Son gente que aunque hablamos trivialidades, porque no es que... ¿Qué opinas del versículo, Juan 36? En mi anécdota no estamos así. Nos reímos, bromeamos, nos farreamos. Guay si hay fútbol de por medio. Pero son gente de fe. Que de repente me pueden decir algo que trastorne mi vida en el buen sentido. Inclusive, si me voy a la cancha, cosa que no mueve mucho, ¿verdad? Me encantaría irme más, porque me gusta el fútbol. Y más por el crudo de cuál soy ahora. Pero no importa, es otro tema ya. Me quiero ir con gente de fe, no con cualquiera. Y aunque hablamos de fútbol, qué bien jugó, qué mal jugó, no plageamos. Estoy aunque sea cultivando amistad con gente que vale la pena. ¿Me explico, verdad? ¿Quién es tu primer entorno? Porque vos vas a ser igual que ellos. Vas a llegar en la medida que tu primer círculo te permite. No, yo tengo fuerza, voluntad. Mentira. Vas a estar limitado por ellos o impulsados por ellos. Hasta un punto puede tu fuerza, voluntad o tu ánimo, tus ganas de progresar o conquistar o llegar. Pero muy, muy limitado va a estar por quien está alrededor tuyo. ¿Quiénes están alrededor suyo? ¿Qué palabra escúchame? Aunque sea trivialidad. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿A quiénes vos aconsejados? A mí me encanta. Hay un proverbio judío que dice, si querés ensuciar el rostro de tu prójimo, primero tenés que embarrarte las manos. Si querés bendecir la vida del otro, primero la bendición toca tus labios. Hasta cuando hablamos hay bendición. Y esa bendición primero nos toca a nosotros. Tocan mis labios. Cuando yo tengo consejería, matrimonial, los jóvenes adolescentes, yo empiezo a hablar, empiezo a hablar y digo, guau, mirá lo que se me ocurrió, mirá lo que dije yo de ahí. Tipo, lia, me quiero hacer el ídolo. Y ese fue Dios. Hasta yo digo, guau, yo voy a poner en práctica esto. No piense que el consejo matrimonial o personal que yo le doy a ustedes es lo que yo también lo hago muchas veces. Ahí mismo yo estoy siendo aconsejado. Porque mis palabras, porque si uso la palabra de Dios, me ministra a mí también. Y trato de llevar eso a la práctica. Jóvenes no van a llegar más lejos que su entorno no le permita. Olvídense. Busquen un entorno que le impulse. Si van a escuchar críticas, que sea gente que les ame. Gente que su trasfondo al criticarte sea bendición. No gente que te quiera ver caer. Hay gente que te critica para después decir, viste, yo te dije luego. Y con una sonrisa. Está pasando dolor, problemas, está pasando difíciles momentos económicos, familiares. Te dije luego. Parece que le contaban que salió, quitó la lotería. Esa gente no te ama. Mira que yo te recomendé, amiga. De corazón, busca gente que quiera tu éxito por solo que tengas éxito. No hay nada ahí oculto. Normalmente es la gente que tu familia te ama. Porque a ellos les conviene que te vaya bien. Primero, luego si te va bien, no le vas a romper las pelotas a ellos. Porque está bien. Y si estás bien, ellos pueden romperte las pelotas a vos porque vos estás bien. Entonces, gana todo, me conviene. Yo le digo a mi amigo, yo quiero que te vaya bien y eso. Yo quiero que vos seas exitoso. Yo quiero que vos llegues a muchas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque entonces no vas a venir a ver cada rato algo. Y si yo necesito, o sea, espero que no, ya sea a quién recurrir. Ganamos todo. Aparte, Dios quiere. Dios quiere. Normalmente, el que te aconseja bien es una persona que sabe quién es. No necesita que te vaya mal para sentirse mejor con uno. Sabe lo que te dice. Siempre hay que responder hablando con fe. Si la mala noticia, y vamos a lo pragmático, es que te dijeron que estás enfermo, recuerda que la buena noticia es de que hay esperanza en Cristo y que por su llave fuimos sanados, dice la Biblia. Si la mala noticia, dicen que se vienen momentos económicos malos y muy difíciles, recuerda que la buena noticia de Dios dice que Jehová es mi proveedor y que no ha visto justo desamparado ni su descendencia, que me diga, pam, yo creo. Si estás en pecado, la buena noticia de Cristo es que vengas a Él, entres a cuenta con Él y Él te va a perdonar tus pecados y te dará la vida externa. Si eres un cristiano caído por ahí, quiero darte una buena noticia. La palabra de vida y fe dice que Dios no dejará caído al justo para siempre. Si estás deprimido, triste, angustiado, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él nos dará una salida. Si estás débil, la palabra de Dios dice que en tu debilidad su poder se perfecciona. Si las puertas se te cierran, quiero decirte que Dios abre caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. Hay palabra de vida para ti, Dios. Habla con fe, habla con fe. Somos enviados a dar buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, no malas nuevas. ¿Estamos dando buenas nuevas? ¿Estamos hablando con fe? La gente nos conoce como ser. Hay gente que yo en serio conozco su carácter, le tengo envidia. Todo es bueno. Me encanta. Yo sé que van a estar a sufrir por dentro en muchas situaciones, pero su vida es positiva, es alegre. Yo cuando estoy triste no quiero que me llamen otro triste. Normalmente uno tiene la tendencia de buscar a alguien que está peor que él para sentirse mejor con su situación. No, yo busco a alguien que me quite. El paraguayo es una persona que increíblemente es buena onda. Pero es raro también porque es buena onda que si el tipo está en la lona y qué tal está ahí aquí, bien, bien, siempre está bien. Pero así también cuando está rico y si está mal el tema. Te veo que está bien o no. Compré en cuota, este es el Lamborghini. Y yo entiendo la tendencia antropológicamente se estudia que eso es para que no le pechées. No sé si me explico. También entiendo, ¿verdad? Y el otro sistema es para que no le tenga lástima. Y aquí estoy con la quimio, pero fieles. Claro, ¿no? Pero el otro mensaje siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser bueno. Volvamos a Elías. El profeta Elías, escúchame bien, corrió por 40 días de camino para alejarse y muchos hoy aquí están corriendo también como él a sus cuevas. Elías dice que se fue y se escondió en una cueva. Se asustó. 40 días corrió, dice. Imagínate hasta dónde llegó el tipo para que no le encuentres Jezabel. Y como broche, bro, entró en cueva, dice. O sea, se escondió en una cueva húmeda. Se esconde y no quiere salir. Escuchar malas noticias le hicieron esconder a él. Te hicieron esconder a vos. Hay gente que escondieron sus talentos que Dios le dio por miedo. Esconden su potencial. Oyeron lo que no debían de oír. Oyeron una voz que les hizo correr a esconderse en algún lugar solos. Oyeron y creyeron en palabras necias. Se le trató de inútil, burro, bandida, aragán, feo, malo. Y se la creyeron. Y yo, ¿cómo con esta situación voy a emprender, voy a casarme, voy a creer en un matrimonio, voy a luchar por mi hijo? ¿Cómo si yo soy así? Azazo. Y se la creyeron. Y se escondieron y se retrayeron y dijeron, no voy a nomás ser, voy a quedarme nomás mi molde, voy a buscar nomás un escondite donde protegerme de lo que la gente diga. y Satanás le limitó a ese lugar. Hay dos planes, Satanás. Uno, que no le conozcas a Cristo como tu Señor Salvador. Si están aquí en el nombre de Jesús, creo que perdió ya eso. ¿Verdad? Amén. Están acá. Bueno, y vos pensás que cuando vos le aceptas a Cristo como tu Señor Salvador, Satanás agarra, guarda su tridente, encoge su cola y se va. Tipo Hollywood. No. Ahí viene el segundo plan, ya que en el primero falló, que el propósito de Dios en tu vida no se cumpla. Si somos salvos, vamos a ir al cielo, gloria a Dios, pero mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, vamos a estar infelices, frustrados, escondidos en cuevas, como cristianos. Elías era un profeta de Dios, no es que dejó ese profeta de Dios para ahí esconderse. No, siempre fue un profeta de Dios. Hay gente que seguramente tiene la salvación, pero vive su vida, discúlpeme, mediocremente. Y se va a un psicólogo, y se va a un psiquiatra, y le analiza a un tipo de 58 años, ¿sabes qué? A los 8 años parece que mi papá me dijo burro y me la creí, no quise más estudiar. Entonces, nos creímos a mentiras. Escuchamos eso. Palabras que fueron semillas que nosotros mismos permitimos que planten en nuestros corazones y nos llevaron a esconder. Y hoy quiero decirte que dejes de esconderte. Ya hace rato te estás escondiendo. No podés seguir así. Ya está allá. O valema. No podés seguir así. Dios no fabricó cuevas para sus hijos, no hizo pequeñas tiendas para ellos. Dios quiere a sus hijos en el Monte Carmelo, aceptando los desafíos que Dios tiene para esos valientes llenos de fe. No escondidos en una cueva, afuera, dando la gloria a Dios y testificando las maravillas que hizo contigo. Eso quiere. Hablando fe y sin miedo. Hay gente que no dice que es cristiana porque tiene miedo que le sienten. ¿Por qué? Escondido. Escuchando su voz. Te está llamando afuera. Miren lo que dice Primera Reyes 9.13. Elías, cuarenta días de camino corriendo, escondido en una cueva, en el fondo, en un lugar oscuro. Y miren lo que le dice. Y cuando lo oyó Elías, ¿a quién? A Dios. Cubrió su rostro con su manto. Escuchen. Y salió hasta la puerta y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces escondido, Elías? Elías en la cueva escucha la voz de Dios que le dice ¿Qué haces aquí? ¿A qué hora te viniste a meter aquí? Y ahí estaba. Ahí estaba Elías. Y vino la presencia de Dios, dice, en un viento apacible. Shhh. Y dice la palabra que Elías tapó su cara con su manto, salió de la cueva y al salir de la cueva Dios le dijo que regrese por su camino y así llegará hasta el final. Me encanta esta parte. Si leen toda esa parte dice que dijo regrésate por donde viniste. Ahí hay un principio que quiero decirle a usted. Dios no te va a hablar en la cueva. Ay, pastor. Estoy tan triste porque tengo esto. Yo ya prediqué acá el al-shin-yaranguismo. Eso es nuestro. Pobre yo. Le voy a enseñar una forma de hablar con Dios. Hay muchos muchos que están en cuevas escondidos por algo o por alguien y sé que Dios te está diciendo ahora mismo que salgas de ahí. Él no te hizo para esa cueva. Otros muchos viven en cuevas oscuras y humedad del pecado por ejemplo. Sal de ellas Dios no te hizo por ahí. No se escondan. Dios te quiere fuera libre del temor creyendo, hablando con fe. Dios te llama desde afuera te dice sal. ¿Qué haces adentro todavía? Elías tenía un conflicto salir de la cueva pero al fin lo hizo y Dios tiene indicaciones para él. Una vez afuera vuélvete por tu camino y llegarás ¿Qué quiere decir eso? Pelea tu batalla no seas cobarde eso le quiso decir Dios. Mira algo que vi en la Biblia en los héroes de la fe es que Dios escúchame Dios no defiende cobardes Dios no defiende cobardes tú a Shinjaranguismo tu pobre yo si toca el corazón de Dios llora contigo pero él no va a pelear por vos si no te levantas él pelea con y por valientes que a pesar de sus temores se animaron a salir a pelear Elías sí señor lo que pasa es que yo soy el único que estoy cumpliendo tu pacto Elías salí ahí no pero lo que pasa es que Elías salí ahí pero Elías salí ahí hasta que no salgas no tenía otra palabra para Elías salí ahí salí ahí hasta que no salgas no te voy a hablar hasta que no te levantes y te mueves no te voy a hablar no voy a caminar contigo salí ahí Elías yo no voy a entrar en una cueva salí vos de ella eso pasó con Agar y Ismael yo prediqué el viernes pasado sobre Agar y Ismael dice que Agar la concubina de Abraham y Ismael el hijo de Abraham el primer hijo de Abraham fueron quitados de la tribu por pedido de Sara y ellos se fueron con un odres de agua y con poca comida se le acabó rápidamente ¿qué pasó? llegó un punto que no tenía más que comer ni que tomar en el medio del desierto entonces Agar le agarra a su hijo un muchacho le pone en un lugar y se va a una distancia donde no le pueda escuchar ni ver para morir también ella como su hijo iba a morir de sed y de hambre llorando un ángel de Dios dice que escucha al niño y se va y le dice Agar ¿qué haces ahí? sí voy a morir levantate Agar no pero ¿para qué? si no hay levantate Agar y toma al muchacho pero ¿qué vamos a hacer? ¿para qué? levantate Agar o sea obedeceme nada más y después te digo no pero yo quiero saber bien cómo viene la mano ¿cuál es el plan señor? de piomá no sé si me explico ¿entiendes verdad? ¿quién sos vos para que yo te diga todo lo que yo iba a hacer? obedeceme nomás y dice que Agar se levanta y se va el muchacho llorando y le agarra y ahora andate allá a 10 metros tuyo hay un pozo de agua pero como tenías miedo de morir estabas sola y desesperada ¿no viste? ve agarra agua dale de beber a tu hijo porque haría de él una nación grande Dios cumplió Ismael el padre de los árabes ni siquiera por vos agar por él vos de rebote vas a ligar eso Elías sí señor salí de la cueva pero salí de la cueva pero salí de la cueva bueno yo salí y ahora regresa por donde viniste yo estaré contigo y vas a ungir a tal persona de rey él se va a encargar bla 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 y le das la indicación pero afuera ay porque Dios no me habla pastor porque estás así tips anoten para hablar con Dios Dios no escucha el hay chingaranguismo escuchen te voy a dar 20 historias y versículos para demostrarte lo que te digo levantate salí y Dios te va a ir hablando Dios no tiene por qué mostrarte todos sus planes te va a dar una orden cumplís te da la siguiente cumplís te da la siguiente cumplís te da la siguiente y va a ir llevándote a donde él quiera entonces si estás triste porque Dios no escucha tu oración levantate y camina y Dios te va a hablar ahí va a llorar contigo y te va a hacer cariñito pero no va a hacer nada hasta que no te levantes y te muevas y vas a empezar y vas a empezar a hablar vida vas a empezar a hablar fe hoy va a ser el día que hoy es el día que hizo Jehová me gozaré y me alegraré en él hoy es el día pero hay problemas hoy es el día que hizo Dios y que vengan los problemas Dios me dijo que vaya por el camino eso quiere decir que enfrente mis batallas mira eso es categórico Dios pelea al lado de los que se animan a hacerlo por él y con él Dios defiende valientes que saben que ellos no pueden solos con sus fuerzas pero se animan a hacerlo descansando en Dios sé valiente y lucha por el propósito que puso Dios en tu corazón lucha por tu matrimonio lucha por tu ministerio lucha por tu hijo sé valiente lucha por Dios lucha con Dios levantate recuerda que tienes el poderoso Dios que acampa alrededor tuyo él te guarda él te guarda y no piense que estamos hablando nuevamente de la cúspide del éxito que yo estoy súper bien no desde la trinchera estamos hablando pero creemos y caminamos creemos y caminamos creemos y caminamos pero me van a criticar y que digan lo que quieran es inevitable si no quieres equivocarte en la vida si no quieres fallar en la vida no hagas nada entonces pero si algo vas a hacer vas a equivocarte vas a recibir críticas te van a cañonear pero vos sos más grande que eso tu Dios es más grande que eso que mande mañana le voy a mandar matar me encanta el rey David era un capo el rey David se fue a llevarle comida a sus hermanos en el campo de batalla y viene su hermano y le dice vos quien sos quien no conoce tu corazón aplicó uno de sus hermanos quien no conoce tu corazón su corazón como era según la Biblia hijo ese si va a necesitar una eternidad para rendir cuenta o sea su corazón envidioso egoísta y ahí que dijo en Chapoina le dijo así un horanillo y se fue junto al rey y le dice mi rey yo voy a defender el honor del ejército valiente de Israel y tanto asustado y le mira así a David un metro cincuenta rubito con hondita pero uno vas a poder mira escuchame bien con todo respeto Saulo mi Dios me dio la victoria cuando soy león y ya conocen toda la historia y bueno mejor uno que perder por cual cobre así que no hay problema y le dieron así y se va enfrente y ahí le agarra le agarra el mismo oleal y le dice vos quien sobra venir así vos pensás yo soy un perro tres metros de altura guerrero hijo nieto y bisnieto de guerrero y sabe que David le dijo sabe que no puedo escucharte tu pavada hoy Jehová me va a entregar tu cabeza a mi mano así que vení papito le digo si tu familia no te habla bien de vos si tus líderes y amigos no hablan bien de vos incluso si tu enemigo habla mal de vos que te importa si Dios está contigo yo a Dios le escucho amén hermano a Dios le escucho a Dios le escucho a Dios le escucho yo camino yo camino en las promesas de Dios no en el comentario de los demás yo sé lo que puedo escuchar pero sé también lo que puedo permitir que me afecte pero depende de vos Dios te da la arma Dios te da la arma ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir siendo la mienda de la herida? ¿o vas a salir de una de esas cuevas? y después lean la vida de Elías vean lo que pasó con él vean lo que pasó con Jezabel ya saben ya le adelanté un poco chao Jezabel y Elías le preparó a Liceo el profeta Liceo ¿quién era Liceo? o vas a preparar líderes no, no es que no tengas problemas Elías tuvo mil problemas igual pero en todo sabía que Jehová estaba con él no, no soy yo Goliat es quien está conmigo Saúl vos me estás mirando a mí mira quien está defendiéndome como poderoso gigante vos me estás viendo a mí porque me conoces aparentemente querido hermano y hermana pero Dios me conoce mejor yo decido creer yo decido hablar con fe y escuchar con fe digan conmigo voy a hablar con fe y voy a escuchar palabras de fe amén bueno me voy a ir a acostarme con malas noticias después no sé por qué dormí tan mal hasta las doce una de la mañana estuviste con tu celular viendo estupideces es un ataque demoníaco no ya le dije una vez hay veces que Satanás dice yo no tengo nada que ver porque me ocupan todo a mí solito hizo todo verdad ay Satanás me persigue es Satanás vos mismo hiciste todo mas yo bien entrenado ya estamos muchas veces voy a escuchar palabras de fe voy a decir palabras de fe voy a declarar cosas que activen en las personas que amo no voy a prestar mi oído a estupideces y aunque lo haga alguna vez se voy a envolver mi primer anillo va a ser gente que yo ame gente que me ame gente de fe gente que me active gente que haga de mí una mejor persona ese va a ser mi primer anillo mi oído va a estar presto a eso amén cuídate de las malas conversaciones y cosas que lees y hablas también alienta a otros inspira a otros espera siempre en Dios espera lo mejor Dios ayer escuché una frase que me encantó Dios siempre hace todo bien y si ahora mismo no estás bien es porque solamente Dios todavía no terminó contigo amén esa tiene esa postura vamos a ponernos de pie y vamos a orar vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios por las necedades que mucha gente dijimos en nuestra boca si estás con tu familia yo creo que empieces por tu casa y digas señor y ahí le pedí perdón hijo perdón mi amor por esto perdón por haber dicho necedades por haber dicho y declarado cosas tontas cuando Dios me pide declarar cosas buenas me pide hacer y decir cosas que valen la pena orale ahí a Dios pedirle perdón a Dios pedirle perdón a tu familia pedirle perdón a ellos y señor decirle ayúdame señor orale ahí un ratito a Dios un ratito después voy a orar para despedirnos estamos ahora perdóname señor porque vino problema y yo en vez de declarar fe empecé a derrumbarme por ellos y no es así padre yo tengo que esperar lo mejor porque tú estás conmigo y aunque pase lo malo yo seguiré confiado seguiré confiado seguiré confiado ayúdame a ser selectivo con los que escucho y leo que no sean cosas que apaguen mi fe ayúdame señor a crecer mi fe oyendo y escuchando tu palabra ayúdame a escuchar música escuchar mensajes escucharme cosas que activen mi vida señor ayúdame a yo ser un mensajero de buenas nuevas señor empezando por mi hogar empezando por los míos gracias señor gracias señor ayúdame señor a poder activar en mis hijos las cosas más increíbles posibles que ellos sepan que ellos sepan que les amo ayúdame señor a que la cantidad de palabras que diga yo no tenga miedo ni vergüenza que esas se escriban señor en un libro y queden padre porque hablo más cosas de bendición que tonterías cosas buenas que malas positivas que negativas de fe más que de miedo señor gracias padre santo en el nombre de Jesús gracias señor amén déjame orar por vos ahora para despedirnos y quiero advertirte algo salís de esa puerta ahí ya van a venir situaciones donde van a querer que vos escuches o hables necedades no vaya que acceder por hoy aunque sea así y mañana cada vez menos hoy vas a ir a disfrutar con los tuyos vas a hablar cosas buenas vas a agradecerle a Dios por todo lo que Él te da que es mucho más de lo que nos merecemos y vas a declarar cosas buenas a la gente que amas y vas a agradecer por lo que Dios te dio amén voy a orar señor en el nombre de Jesús gracias por este día gracias por cada una de estas personas que están aquí señor te pido yo principalmente yo pido por mí por Adolfo Agüero vos ve y por vos ayúdame a decir palabras de fe palabras productivas no ser esclavo de esas palabras no ser preso de mi dicho como dice proverbio señor sino señor ser libre para declarar las buenas nuevas de salvación para declarar de que tú eres mi sanador tú eres mi proveedor tú eres el que me promociona me pones en lugares de liderazgo para hacer de bendición a los demás señor en el nombre de Jesús gracias señor y perdóname por no haber sido sabio en muchas oportunidades por haber creído lo que no debería de haber creído por haber dicho lo que no viene de ti a la gente que amo también padre te lo pido en el nombre de Jesús gracias señor por este domingo señor te entregamos lo que resta del día y la semana y entregamos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga hermano vayan en paz amén que tengan un hermoso domingo amén 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 amén